X, E, W, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. 4, 3, 2, 1, 0. ¡El misterio de los astronautas! Un misterio extraño e indefusible. Seres de otro planeta invaden la Tierra y ya amenazan con destruirla totalmente. Un solo hombre se enfrenta al peligro para salvar a nuestro planeta. Este hombre es... El hombre increíble en una aventura verídica debida a la pluma de Víctor Vox. El misterio de los astronautas. En la brillante interpretación de la linda estrella Carmelita González, Marco Sortí, Luis de Alba, Enrique del Castillo, Benito Robo, Omar Jasso, e interpretando a Calimán, ¡el propio Calimán! El misterio de los astronautas. Habían transcurrido 45 minutos desde que el general Clark, jefe de la base de experimentos espaciales de Riverson, mirá la orden de que una escuadrilla de aviones supersónicos X-15, los más veloces construidos hasta la fecha, y la cuarta flota naval, se dirigieran a una deshabitada isla en el Atlántico, donde se había localizado una extraña nave al parecer de otros mundos. Casi podía asegurarse que aquel artefacto volador, semejante a la descripción que se hiciera de los llamados platillos voladores, era el mismo que horas antes fuera descubierto por las torres de radar y que luego desapareciera ante la vista de todos en medio de una explosión que semejaba por su intensa luz como 10 soles unidos en una gran llamarada. El extraño objeto volador había sido visto por la escuadrilla de jet y al momento se dieron órdenes de vigilarlo, así como de intentar detenerlo por medio de tropas comandos. El general Clark tenía esperanza de que los desconocidos tripulantes de la nave permitieran hacer contacto para conocer así los motivos de su permanencia en la Tierra. Habían transcurrido 45 minutos y las unidades de la cuarta flota se acercaban a la descierta isla donde el platillo volador había aterrizado. En la oficina de controles y comunicación de la base de Riverton, decenas de hombres y técnicos perfectamente adiestrados trabajaban manteniendo una comunicación con las unidades navales y la escuadrilla de jet. El general Clark permanecía atento a los controles en espera de los reportes oficiales. General Clark. Diga, teniente. Las unidades de la cuarta flota están llegando a la zona de objetivos. Se encuentran a tres millas de la isla. Esperan órdenes. Deme comunicación con el jefe de unidades. Al momento, señor. Base de Riverton llamando a jefe azul por avión Pacific de la cuarta zona. Zona 14, jefe azul por aviones Pacific de la cuarta flota llamando a jefe azul. Contacto. Y a miles de millas de la base de Riverton, en un punto perdido del Atlántico, el mensaje era captado por el buque insignia de la cuarta flota. Habla el almirante Hintze, comandante en jefe de la cuarta flota naval. Jefe azul llamando a jefe de base de Riverton. Contacto. Almirante Hintze, le habla el general Clark. Le escucho, señor. Adelante. Debe informes precisos de su posición. Estamos a tres millas de zona de objetivo. Isla de Donnelly, localizada. Espero órdenes. Escuche, almirante Quintze. Detenga avance. Manténganse en sus posiciones y ordene a sus tropas. Desde el barco, inicie la operación. Comando hacia la isla Donnelly. Preparados para ataque. Orden recibida, señor. Escuche bien, almirante. No se proceda a abrir el fuego hasta recibir orden pregista. No se proceda a abrir el fuego hasta recibir órdenes pregistas. ¿Entendió? Sí, señor. Entendido. Ordene a sus tropas comando que desembarquen en la isla y que estable en contacto con tripulantes de nave espacial detenida en la isla. ¿Correcto? De acuerdo, señor. El buque insignia transmitía las órdenes. Toque a zaparrancho de combate. Procede infantería de marina a desembarcar en zona señalada. Y al momento, un regimiento de infantes comandos tomaba sus puestos abordando los lanzones de desembarco. Se iniciaba el asalto a aquella desierta isla donde aún se encontraba el platillo volador. Entre tanto, en la base de Riverson, nadie separaba la vista de los aparatos de radar que señalaban el avance de las unidades de la cuarta flota. De pronto, se recibió un llamado del jefe de escuadrón de Jeff X-15. Jefe de escuadrón de Jeff X-15 llamando a base de Riverson. Jefe de escuadrón de Jeff X-15 llamando a base de Riverson. ¿Contacto? Aquí, base de Riverson. Hable, jefe de escuadrón. Escuche, señor. Extraño objeto localizado en la isla. Parece haberse percatado de nuestra presencia y se dispone a ascender. ¿Qué? Se ha puesto el movimiento. Inicia el asento. Espero órdenes. Espero órdenes. Los detenidos. El platillo volador no desea interlar contacto mostoso con nosotros. Atención, atención, jefe de escuadrón de Jeff X-15. Procedan a hacer fuego, no a hacer flanco. Disparen solo para obligar a la extraña nave a detenerse. ¿Entendido? ¡Fuego! El general Clark había dado la orden definitiva. Ordenaba al escuadrón de Jeff abrir fuego en contra de la nave interplanetaria. Se trataba de intimidar a sus tripulantes para obligarlos a permanecer en tierra. Manténgame informado, jefe escuadrón UX-15. Muy bien, señor. Y las órdenes serán transmitidas a los pilotos de los Jeffs. Atención, atención, jefe crucero, llamando a todos los pilotos de unidad UX-15. Formación de ataque. Formación de ataque. Los potentes aviones supersónicos se movieron como uno solo y se inició vuelo de picada en formación de ataque. Atención, atención, unidades de UX-15. Disparen sin hacer flanco. Disparen solo para intimar al enemigo a detenerte. El escuadrón de Jeffs en formación de ataque se lanzaba para impedir que el platillo volador se levase. Pero a bordo de la extraña nave, tres hombrecillos, los tripulantes, no estaban de acuerdo en detener su ascenso. La extraña nave circular poco a poco iba ganando altura, ascendiendo en línea perpendicular, mientras los extraños tripulantes emitían extraños sonidos, semejantes a un burbujeo, y se disponían a hacer funcionar sus armas para defenderse de lo que suponían el ataque de los Jeffs. El jefe del escuadrón de Jeffs, colocando en la cruz de timura el platillo volador que poco a poco ascendía, dio la orden definitiva. Atención, unidades de escuadrón UX-15. ¡Fuego! Y dispararon proyectiles roquets contra el platillo volador, procurando no hacer blanco, sino sólo como advertencia para impedir que se levanten. Los roquets estallaron a escasos metros del platillo volador. La extraña nave se estremeció y por un momento pareció detener el fuego. Los tripulantes, alarmados por lo que suponían un ataque, presionaban los gatillos de sus compañeros y... Un jet del escuadrón voló en pedazos. El resto de los aviones ganó altura y el jefe comprendió el peligro. Atención, unidades de escuadrón UX-15. El enemigo ha disparado contra nosotros. Terribó una unidad. Atención, vuelo de 90 grados. Alejarnos del enemigo. Los aviones supersónicos trataron de alejarse del punto de ataque del platillo volador, pero los tripulantes de aquella extraña nave hicieron funcionar sus terroríficas armas. Y tres aviones más volaron en pedazos, destrozados al parecer con descargas atómicas. Y en la base de River Zone se recibía el mensaje patético. Atención, atención, escuadrón UX-15 llamando a la base de River Zone. ¿Contacto? Hable, escuadrón UX-15. El enemigo dispara contra nosotros. Ha destruido tres unidades al parecer con proyectiles atómicos. ¿Proyectiles atómicos? Sí, señor. Ahora va a ser línea de ataque contra nosotros. ¡Fuego! ¡Fuego! Hable de hacerlo, señor, aunque su velocidad es reticinosa y es difícil hacer blanco. Dispare, comandante. Dispare contra esa nave tibia fórmica. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No es posible, señor! Nos ataca. Creo que... ¡Cesa! Se interrupció de comunicación. Así es, general. Se han dejado de captar los mensajes del escuadrón de combate. ¡Insista! Atención, atención. Soy el escuadrón UX-15 llamando al escuadrón UX. Pero nadie podía responder ya los llamados de la base de Riverstone. El platillo volador había aniquilado a todos los jets con sucesivas descargas al parecer atómicas en sólo unos segundos. El platillo volador, habiendo derribado el escuadrón de jets, se disponía a continuar su vuelo ascendente. Y las unidades de la cuarta flota naval, habiendo presenciado aquel breve y mortal combate, recibían órdenes terminadas. ¡Atención! ¡Atención! Unidades 4, 5, 8, 9, 14 y 18. ¡Fuego! ¡Fuego! Las baterías antiaéreas y de largo alcance del portavión de frío y de los cruceros y destroyers funcionaban sucesivamente, apuntando hacia el platillo volador que cada vez ganaba mayor altura. ¡Atención! ¡Atención! Unidades 3, 6, 7 y 10. ¡Fuego! ¡Fuego! Los cañones de largo alcance de los portaaviones y los acorazados funcionaban contra aquel objeto que cada vez ganaba mayor altura. Pero, todo era inútil. Poderosas armas ideadas por el hombre no podían hacer blanco ni detener a la extraña nave de otros mundos que en unos segundos se iba perdiendo en el cielo. Tres minutos más tarde, el almirante King y comandante en jefe de la cuarta flota naval ordenaba... ¡Céter fuego! ¡Céter fuego! ¡Céter fuego! ¡Es inútil! ¡El enemigo ha escapado! ¡Comunicación urgente con la base de Riverson! Jefe azul llamando a base de Riverson ¡Contacto! ¡Base de Riverson! ¡Escuchamos jefe azul! ¡Contacto! ¡Cóso puedo informar, señor! ¡El enemigo ha escapado! ¿Qué? ¡La nave espacial se perdió en el infinito! ¡Sigue el escuadrón de Jesús! ¡Aniquilado totalmente! La extraña nave los atacó ventajosamente superando la velocidad de los jets les dio caza disparando proyectiles al parecer atómicos a cada disparo uno de los jets quedaba desintegrado en sólo dos minutos quince segundos todo el escuadrón quedó aniquilado ¡Aniquilado! Di órdenes para que todas las unidades dispararan contra la nave pero fue inútil la velocidad a la que se alejaba el objetivo hizo imposible acertar ordené detener el fuego cuando el objeto volador se perdió en el infinito eso es todo un silencio reinó en la amplia sala de controles y comunicaciones de la base que de los técnicos e ingenieros de la base habían escuchado el patético informe el general Clark intensamente pálido concluyó la comunicación diciendo ¡Atención jefe azul cuarta flota naval! ¡Rastreen la zona del combate! ¡Y notifiquen si el enemigo regresa! ¡Eso es todo! ¡Termina con la acción! el general Clark abandonó la oficina sin hacer otro comentario todos los ahí presentes guardaban un profundo silencio mitad de respeto para los pilotos asesinados y mitad miedo ante la demostración de poderío de aquella extraña nave semejante un platillo de labor que después de sembrar la muerte se perdía en el espacio el general Clark cruzó la oficina a grandes zancadas y al llegar a su privado se desplomó pesadamente en el amplio sillón de su escritorio la teniente Doris McLaren nominaba interrogantes el viejo militar con gesto de honda preocupación exclamó la situación no puede ser más pacífica Doris el enemigo nos ha demostrado plenamente su poderío en solo 2 minutos 15 segundos destruyó un escuadrón de jets supersónicos nuestros más modernos aviones así es general y según los informes usó armas asóricas lo que indica que esos extraños visitantes de otros mundos nos operan en armas y en conocimientos la incógnita al fin se ha desvanecido ahora sabemos que nuestras mejores armas resultan impotentes para entablar combate con tres extraños seres de otros mundos si se deciden a una invasión en masa contra la tierra no podremos detenerlos ni siquiera defendernos estamos pues a merced del poderío de seres de otros mundos no lejos de ahí en la sección del centro médico dos figuras avanzaban sigilosamente procurando no ser descubiertas por los guardias de la base con cuidado con cuidado Solín recuerda que las guardias tienen la orden de disparar contra nosotros entonces señor por la memoria del profeta que no nos pondremos ante la mira de sus armas Calimán y Solín habían logrado escapar de su celda donde el comandante O'Connor los había encerrado acusándolos del homicidio en la persona del chofer del taxi Calimán valiéndose de su fuerza hipnótica habían salir de la celda en compañía del pequeño Solín ahora cruzaban por los amplios salones del centro médico tratando de que ningún guardia los descubriera tenemos fuerte Solín las guardias nos reparan en nuestra presencia creo que ahora es cuando debemos ir ¿y quién piensa ir? tenemos que abandonar la base si no el comandante O'Connor se cuando descubre que nos hiciera hacia el guardia para que nos ayude a la celda ordenará que se nos mate en cuanto estemos a la vista así que huyamos ahora si no salgamos de esa indemnidad a base de Riverson y pongamos distancia de por medio para salvarnos y siempre que pensaría que tú y yo pertenecíamos a una banda de espías y sabotadores y se nos perjudería por el asesinato del cofer del taxi ah y costará mucho trabajo encontrarlo podemos abandonar la ciudad no es como policial no encuentros no muchachos debemos dejar bien claro la inocencia y cómo demostrar que nosotros no matamos el cofer la respuesta es ahí detrás de esa puerta ahí dice el amor sí pequeño amigo allí precisamente, en el amor que es, donde encontraremos los medios eficientes para saber quién es el asesino. Pero, ¿qué puedes encontrar ahí sino cadáveres? Cadáveres, sí. Y ahí está precisamente el cadáver del asesino. El cadáver mismo será quien nos diga un nombre del asesino. Pero, ¿cómo puede hacerlo un cadáver? Bueno, a veces, los secretos de un cariño se revelan por medio de las luces. Señor, no me digas que tú puedes hablar con los muertos. ¿Es verdad que Calimán puede hablar con los cadáveres? ¿Y en cuanto a la presencia de extraños seres circulando platillos voladores, es que preparan una invasión a la Tierra? ¿Y usted qué pasa? P — ¡Gracias! Gracias.